Bueno, María Eugenia Pombé es concejal de Unidad Ciudadana. María Eugenia, bueno, ¿cómo están viendo ustedes la situación a la luz de las decisiones del Gobierno Nacional? Y, bueno, pero en nuestro pago chico, ¿a quién también? Bueno, la verdad que nosotros estamos muy preocupados. Nuestra preocupación reside en que, la verdad, la situación de la gente más vulnerable cada vez es peor, cada vez tiene menos posibilidades de acceder al trabajo. La verdad, y también, lo cual conlleva también una imposibilidad de acceder a los alimentos y a las cuestiones mínimas y básicas. Por supuesto que eso impacta, cualquier decisión que se tome desde el Gobierno Nacional y Provincial repercute, por supuesto, en nuestra ciudad. Creo que a veces nos parece a los tandilenses que repercute después, porque la verdad es que nosotros por ahí hemos tenido, o tenemos una red de contención para sostener las situaciones sociales. Pero, bueno, eso también es finito y ahora se está viendo que, bueno, que ya la... por más que uno tenga buena voluntad y que mucha gente tenga buenas voluntades, no se puede llegar a todas las situaciones que realmente se están dando. Pero, María Eugenia, por ejemplo, situaciones de calle, puntualmente, para hablar de casos como se dicen que hay, o que a veces ven, recién una señora también preguntaba, si veo gente en situación de calle, donde pregunto, ¿vos has visto, crees que realmente existen y no se están ocupando de eso? Bueno, hubo una situación de calle que estaba el señor en una verdulería, fuera de una verdulería, eso inmediatamente se solucionó. Y hay situación de calle también en la terminal de ómnibus. Cuando surgió esta situación, que apareció por las redes sociales, yo me comuniqué con Alejandra Marcieri, ella me expresó que ya habían intervenido y que las dos personas que habían querido irse de ese lugar se habían ido y que otras dos personas habían decidido quedarse ahí. Uno, ante esa decisión de querer quedarse ahí, es muy difícil actuar, pero también es cierto que hay que actuar, que hay que actuar. Pero por la fuerza es gente adulta. Bueno, claro, hay que darle una opción, es esto u otra cosa, tenés que ir al municipio, te ofrece una pensión, un lugar para quedarte, porque la verdad es que después, no solamente es el peligro, digamos, de que esa persona le pase algo, sino todo lo que puede ayudar es que haya una persona en la calle. Estas situaciones, mirá, te voy a decir una cosa que parece banal, pero no es. La situación de los perros en la terminal, mucha gente dice, y los perros están porque esta gente está ahí, los de... A ver. No, perdón, los perros están porque hay gente que va y le da de comer. Eso también, también. Pero que son perros de la... por eso, bueno, pero lo usa, también se usa por excusa que, bueno, lo pasa que es de esta gente. Esto que esté la gente en la calle, la gente en la terminal, comienza a dar, a abrir juego para muchas otras cosas. Después los culpan de los robos, los culpan del mal estado de los baños, los empiezan a culpar, seguramente no tienen nada que ver, pero sí los culpan porque están ahí, y no tienen que estar ahí. El Estado a veces tiene que ocupar, hacer el malo de la película. En este caso el Estado tiene que hacer el malo de la película. Claro, pero María Eugenia, Pablo, si Valieri estuvo en ese mismo lugar y nos decía que fueron, hablaron, trataron de persuadirlo, le dieron la pensión, trataron durante mucho tiempo de convencerlo para que vaya, y se negó, no quería una de las personas. Sí, yo, bueno, creo que... Es como por la fuerza no creo que se pueda actuar. Yo creo que tiene que hacerse la denuncia a un juez y que el juez tomé. Obviamente el Estado, como Estado municipal, no lo puede hacer porque no tiene el poder de policía para hacerlo, pero sí, me parece que esa persona está en un estado de vulneración, tendrán que ir a la justicia a expresar eso, el estado de vulneración, y bueno, el defensor de pobres ausentes, no sé cómo se denomina en este momento, pero bueno, tendrá que hacerse cargo y tomarse una medida. No va a ser la primera vez. Ustedes recuerdan que ha habido linyeras, como se le dice acá, o gente que andaba en la calle y que ahora está en una pensión y no lo hizo porque quería, lo hizo porque fue compulsivamente... Ahora, ¿hay que judicializar a la persona? No, es judicializar la situación. Y la persona, obviamente, que sí, la justicia no es un cuco, todo lo contrario. No, no, porque si son menores... En este caso te protege. Claro, si son menores, automáticamente se hace, digamos, se da intervención a la justicia. Sí, sí, obviamente. Pero me da la sensación, y quizás desconozca yo algunas cuestiones, que no hay por ahí herramientas legales para obligar a la persona. Sí. Pero insisto, probablemente haya cosas que desconozca. Yo creo que está en un estado de vulneración y de vulnerabilidad y me parece que sí se debiera poder. O sea, también lo que se debiera hacer desde el estado municipal, creo eso, es ver la posibilidad de tener una casa o alguna cuestión que no sea una pensión, porque el tema de la pensión, mucha gente se quiere de la pensión porque dice que, bueno, que no está cómodo. Por ahí alguna cuestión que se pueda ver de tener una casa para que esta gente la tenga como casa, que vaya a dormir, pero que pueda salir. Bueno, alguna cuestión tendríamos que ver. Yo no quiero judicializar porque, digamos, no estoy de acuerdo con la judicialización porque sí, pero creo que estas personas, si bien no quieren, están en un estado de vulnerabilidad y de vulneración. Y eso, a mí, creo que desde el estado se tiene que hacer algo. Los menores ni hablar. No creo que haya, no he visto un menor en la calle. Sí he visto menores pidiendo. Pero hay discusión, digamos, con el menor. No. Además hay herramientas para actuar. Sí, está el servicio local, el servicio zonal, está la justicia de menores. O sea, sí se puede actuar, sí se debe actuar. Y, bueno, también con el adulto. Yo creo que a nadie le gusta vivir en la calle. Nadie, absolutamente a nadie le gusta vivir. Están en una situación, yo no sé, no conozco a estas personas en particular. Sí los he visto, como lo hemos visto todos. Sé que Silvia, mi compañera, se acercó a hablar con ellos. Pero, bueno, creo que nadie quiere estar en la calle. Y bueno, que habría que arbitrar los medios para que no estén en la terminal. Porque se pueden enfermar, porque le pueden ser fáciles de tener algún delito, o sea, de estar sometido a un delito. Bueno, por 1.500 cuestiones y no me parece que está bien. Está María Eugenia Pomme, concejal de Unidad Ciudadana. Vamos a hacer la pausa. Y después nos quedan, la verdad, que muchos temas para hablar. Sí, cuestiones de educación, sobre todo, cómo están en infraestructura, bueno, cómo ves la cuestión paritaria, las discusiones. Seguir charlando un poquitito de eso. Los equipos de orientación escolar que han cambiado, o ha cambiado, digamos, el sistema. Vamos a hablar un poquito de esto también. Después, yo te quiero preguntar, vos que estás en educación, si existe la posibilidad que después de los equipos de orientación escolar vayan por ahí, por otras áreas, no sé, los especiales, educación física, música, plástica. Escuché que ayer un docente también que comienzan a unificar materias, como antes era física y química, por momentos no unían, ahora los módulos se vuelven a, estaban separados, se vuelven a unir y le sacan cantidad de horas, por ahí dijeron también y hablaron del recorte de algunos profesores en ese sentido. Hablamos de esto y otros temas con María Eugenia Pomme, concejal de Unidad Ciudadana. Continuamos en el desayuno de Tandil, despierta con la concejal María Eugenia Pomme. Y María Eugenia, también como integrante de la Comisión de Educación, ¿cómo ves toda la situación que está pasando, sobre todo con los equipos de orientación? Bueno, con suma preocupación. Más allá del rol que ocupo de presidenta de la Comisión de Educación, como docente jubilada, ya recientemente jubilada y habiendo vivido toda mi vida en una escuela, con mucha preocupación. Esto es un achicamiento y una, comenzó en la chica, en la educación, con los equipos de orientación escolar. ¿Por qué digo esto? Porque se empieza con la gente que no tiene chicos a cargo directamente, si se cree que es así, en realidad tiene, y tiene mucho, porque no solamente tiene a los chicos, sino tiene a sus familias a cargo, porque el equipo de orientación escolar es lo que nos diferencia de la escuela privada, de gestiones privadas. En todas las escuelas de gestión estatal se tiene el EOEC, la gente le dice el gabinete, ¡uh! me llamaron del gabinete. El gabinete está compuesto por un equipo interdisciplinario, por una trabajadora social, por una orientadora educacional, y por una maestra recuperadora en primaria, y también tiene muchas veces, bueno, odiólogas en primaria. Y en la secundaria tiene una trabajadora educacional y una trabajadora social. Y en los centros complementarios también, aparte de todo lo que dije, tienen médicos. ¿Por qué digo que diferencia? Bueno, porque lo que trata, lo que hace, el trabajo grandísimo que hace el equipo de orientación escolar es seguir la trayectoria educativa de todos los chicos, pero principalmente de los chicos que tienen más dificultades. Diferentes dificultades. Dificultades que tienen que ver con el aprendizaje, pero también dificultades que tienen que ver con lo social, con lo médico. Cuando se está hablando acá, siempre se habla de la importancia de la inclusión de los chicos con discapacidad. Bueno, cuando se habla de eso, se está hablando del equipo de orientación escolar. Porque sin un equipo de orientación escolar es imposible la inclusión de los chicos con discapacidad. Es la apoyatura que se tiene en una escuela. Los docentes comunes, los maestros, los profes, no estamos capacitados, porque no nos lo han enseñado, no estaba, cuando nosotros hemos estudiado no existía la inclusión de una persona con discapacidad. Ahora está, los tenemos. Es un avance impresionante dentro de la educación. Bueno, nos quieren sacar los equipos. ¿Por qué digo nos quieren sacar los equipos? Porque pasan, salen de las escuelas y los pasan al distrito. Uno dirá, bueno, es lo mismo. No, no es lo mismo. Porque uno tiene un equipo. Estoy un ejemplo, cualquiera. En la escuela 1, y en la escuela 1 los chicos están todo el día monitoreados, durante todo el año monitoreados por las mismas personas. Monitoreado no significa vigilado, sino acompañado, ellos y sus familias. El acompañamiento que tiene un docente, que se referencia con un equipo de orientación escolar, sabe que es tal persona, con ella habla, con ella, diagrama estrategias, con ella hace el seguimiento. Bueno, esto no va a pasar. Van a pasarlos al distrito, entonces un día un equipo va a ir a un lugar, otra vez va a ir a otro. Esto sí ocurre, porque tampoco vamos a decir, no existen equipos distritos. Sí existen equipos distritos en este momento. El 52% de las escuelas tienen equipos propios. Las otras escuelas no lo tienen. Tienen un equipo distrito, pero son escuelas más pequeñas, es más fácil hacer una atención dos días y tres días. Así se hace, no se va dos días a una escuela, tres días a otra. Bueno, esto no va a ocurrir más. El achique, el ajuste empieza con los equipos de orientación escolar, pero no quedan los equipos de orientación escolar, lamentablemente. Las noticias que tenemos es que también se han pasado a los equipos de distrito, a los profesores de artística, a los profesores de educación física y a los profesores de inglés de las escuelas primarias. ¿Eso está confirmado o...? Por lo menos en el sistema aparecen así. Y cuando se dice desde La Plata que se carga así en el sistema, yo fui durante 14 años secretaria de Jefatura y comencé a trabajar con el sistema cuando el sistema se inició. ¿Para qué hablas del sistema? El sistema es lo que ellos dicen que así se carga en el sistema virtual. Que cuando uno ingresa a darle a su situación de revista, esa situación, uno corresponde cada cargo, cada módulo, cada dos módulos o cuatro módulos, tiene un número de cupos. Que carga ese número de cupos somos los secretarios de Jefatura. Y uno no pone equipo de distrito, uno pone, para el caso de artística, de inglés y de educación física. Cuando dice organización, uno pone PP si es primaria, ES si es secundaria, MM si es el ex polimodal, bueno, diferente, ES si es especial, se pone la escuela y se pone hasta el curso donde da. Es decir, una maestra en quinto grado se pone quinto A. No era así. Ahora lo han... No pueden decir eso está cargado así desde siempre. No, eso se ha modificado ahora porque la carga, reitero, la hace la secretaria de Jefatura del distrito. Y nosotros no cargamos así. Es decir, es una nueva, digamos, un nuevo atropello. ¿Por qué creo yo que están haciendo esto? Bueno, para que sea más fácil el ajuste. En un momento donde haya que fusionar dos cursos, o cerrar, o lo que fuere, alzar los profesores de educación física, de artística y de inglés de la escuela de distrito, los van a poner donde quieran. Van a ser, bueno, no, vos no te corresponde. O, cosa peor, bueno, no, la verdad es que lo necesitamos en tal parte, así que vas a ir a tal parte. Y no es la cuestión. No creo que esto, digamos, perjudique a los titulares, porque obviamente los titulares tienen ya derecho adquirido, van a judicializarlo, obviamente. Pero sí esto va a pasar con los provisionales, y ante una jubilación, ese curso inmediatamente va a quedar libre albedrío de un distrital o de la Dirección General de Escuelas. A mí me parece un despropósito. ¿Por qué es que con los titulares no se podría hacer? Con los titulares no, no, obviamente. Tienen derechos adquiridos, se va a judicializar. Seguramente no lo van a poder hacer. También va a ser difícil esta cuestión, que recién nos estábamos hablando fuera del aire con Paola, la nueva ley de las escuelas técnicas. Volvimos a los 90, cuando le sacaron las tecnicaturas, el nombre de tecnicaturas a las escuelas técnicas. Vamos a sacar una cantidad de horas en el nuevo plan de estudio de la escuela técnica, lo cual va a ser inviable que el alumno pueda salir con un título técnico. Y si va a salir un título técnico, va a ser de muy baja calidad. Ustedes recuerden que con la nueva ley de educación, con la ley de educación vigente, nosotros agregamos un séptimo año a la escuela recuperando el sexto que se había quitado. ¿Se acuerdan? ¿No antes? Bueno, nosotros dos. Cuando iba a la escuela técnica, la escuela secundaria era 5 años, la escuela técnica 6. Bueno, ahora la escuela secundaria 6 años, la escuela técnica son 7. Esa mejora en la calidad, porque bueno, está bien. Corresponde a un proyecto de país, nuestro proyecto de país significaba trabajo, industria, significaba mejorar en lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología. Esto vienen a pauperizar, no quieren, quieren trabajo menos calificado, así se paga menos y obviamente no quieren la industria, porque con una tasa de interés en las LEVAC del 65% en el mercado secundario anual, 35% anual, obviamente no se está apostando a la industria, se está apostando a la timba financiera. Y en la timba financiera no se necesitan técnicos de nada, se necesita gente con dinero que le guste apostar y se necesita trabajadores pauperizados que cobren poco porque no va a quedar otra. O ganás lo que ellos quieren o no trabajás y te morís de hambre. María Eugenia, respecto de la infraestructura, ¿quién hace escuelas de la ciudad? Sí, mañana vamos a tener una reunión con la gente de la cooperadora de la Escuela 1, porque ellos hicieron una presentación en el Consejo Deliberante, en Presidencia, en cada uno de los bloques, mostrando cuál había sido la situación específicamente de la Escuela 1. No, es terrible, es terrible, es terrible porque la verdad es que si se le ha dado... Se hizo la obra pero se hizo mal. Sí, se le ha dado finalizado la obra y se le ha pagado a la empresa. No, nos dijo Cristian Cisneros que a las empresas no se le ha terminado de pagar porque es por etapas, claro, es por etapas y cuando vieron... Pero se le ha dado la finalización de obra, se ha pagado, por ejemplo, la cocina, la cocina sí se ha pagado porque fue una obra anterior y está en un estado, la verdad, lamentable. Yo el otro día pasaba, caminando por la vereda de la iglesia y ahí entre la iglesia y el anexo, vi que estaban... Había trabajadores y le pregunté qué estaban haciendo y estaban cambiando una manguera de agua porque la empresa en vez de haber puesto caños para el agua, había puesto mangueras. Nunca se debió permitir que taparan eso habiendo mangueras. ¿Dónde está el control? ¿Saben por qué no hay control? ¿Por qué Lungui no quiere que haya control? Porque desde nuestro bloque, con el apoyo de Cristian Cisneros, con apoyo, digo, porque nosotros le íbamos mostrando lo que hemos creado. Nosotros le preguntamos eso, María Eugenia Cisneros, y él decía que como esta era una obra viesa... Una provincial, el inspector provincial. Claro, correspondía todavía a los inspectores provinciales, las obras nuevas ya van a estar los contratados con el Fondo Educativo. No, no es así, no es así. No lo quiero desmentir a Cristian porque es una persona a la cual quiero mucho, pero digo, desde el momento que se hace la unidad ejecutora, que no es unidad ejecutora, por eso digo que Lungui no quiso que hubiese control, nosotros presentamos un proyecto de ordenanza para crear la unidad ejecutora. La unidad ejecutora, digamos, inspeccionaría todas las obras que se están haciendo en Tandil. Sería un contralor y sería también, tenía que ver, para determinar algunas cuestiones para que no ocurran estas cosas. ¿Por qué digo? Porque nosotros sabemos que la provincia de Buenos Aires tiene tres inspectores que no dan abasto, bueno, que no dan abasto. Vamos a pensar, uno viene de Necochea, ellos en realidad tienen que trabajar siete horas diarias, bueno, habría que ver también. Sí, hay uno que es grande también. Bueno, hay una persona que está con licencia, bueno, no sé. Entonces, por esto nosotros el año pasado solicitamos que se creara la unidad ejecutora que tuviese dos arquitectos, un maestro mayor de obra, un contador, un contador para que se hiciera también el control contable, administrativo, y que hubiera un concejal de la oposición y un concejal del oficialismo. A fin de hacer un control de las obras. Ellos no quisieron. ¿Por qué? Dijeron que no, directamente dijeron, bueno, no, sí, le vamos a decir unidad ejecutora, pero vamos a poner a tres personas, que está bien, yo no tengo nada, serán muy operativas, serán muy buenas, no tengo absolutamente nada que decir. Pero digo que como todas las cuestiones dentro del municipio de Tandil, ellos se niegan a tener un control de la oposición. Y así pasan las cosas que pasan. Porque seguramente si hubiese un control de parte de, un control bueno, no malo, un control para ver, porque cuatro ojos ven más que dos, se podría decir, mirá lo que está pasando en la escuela 1, se podría escuchar más a la gente. Porque cuando alguien va a hacer una queja, lo primero que dicen es, uy, es política, uy, hacen esto, uy, los padres que se quejan. No, los padres se quejan porque tienen razón. Los padres se quejan porque le están cayendo partes a su lejos en la cabeza a los chicos. Los padres se quejan porque es una obra nueva, por eso digo que la unidad ejecutora no se puede sacar, la unidad ejecutora entre comillas, no se puede sacar este sallo, porque es una obra que se está haciendo este año. Este año. Sí, pero si correspondía a una licitación con el control. No importa porque la unidad ejecutora no se creó para algunas licitaciones, se creó para el Fondo de Financiamiento Educativo manejado por el municipio. Y esta obra que corresponde al Fondo de Financiamiento Educativo manejado por el municipio, que decidió hacer esa obra. Porque yo quiero decir, cada una de las obras que se hacen en el jardín, vamos cerrando con esto. Sí, perdón, los decide el municipio. En base a prioridades sí, pero lo decide Lungui. María Eugenia, muchísimas gracias por molestarte hasta acá, cada vez que te invitamos. No, quiero decir una sola cosa. Sí, cerrando. Solamente, quiero decir que estoy muy dolorida con las expresiones de Marqués respecto al padre Marcos, porque creo que no se condicen con la realidad, que Marqués sabe perfectamente que la situación social es acuciante y sabe realmente que de ninguna manera el padre Marcos mentiría respecto a una cuestión así, sino que es una persona muy comprometida. Todos lo sabemos, lamentablemente se va de Tandir, pero también quiero decir que esto mismo lo dijo el padre Troncoso y yo no la escuché a Marcieli decir que era mentira. Muchas gracias, María Eugenia. No, por favor. María Eugenia Pómez, charlando con nosotros, concejal de Unidad Ciudadana. Nos vemos a una pausa.